¡Está salto a la palma, muchachos! ¡Acárquense! ¡Acárquense con el disco! ¡Vamos! ¡Dios, ropa, boys! ¡Esto es el cumpleaños! ¡Abrazo! ¡Cualmente y factores no saben! ¡Es un día para atrás quedó! ¡Cuál es el tema de la mano, a la palma, tengo derecho a disfrutar! ¡Cuál es el tema de la mano, a la palma, tengo derecho a disfrutar! ¡Eso le lloramos, tranquilo le dije, ¡Vamos nosotros sí! ¡Vemos con la señora a la playa, y yo le dije, ¡Vamos nosotros sí! Cuando llegamos, tomamos y bailamos, un reacondén, un reacondén, un reacondén, porque llegamos, tomábamos y bailamos, En la vida de mi, que nadie es lo que nos dejamos Vamos a empezar a pares, en la femenilla Se cumplen con muchos años y más Vamos a pasar a la que te quieren y arreglar que nosotros nos compilamos a mí En la vida de mi, en la vida de mi, en la vida de mi En la vida de mi, en la vida de mi, en la vida de mi En la vida de mi, que nadie es lo que nos perdemos Muchas gracias every week, a lo que ha quedado en tu titular Como es que me llaman se la coblan por la vida Se llegó aات de caja y no andaba desde ciego para nada Y ya se llegó a tea, los arrejo, el軌jo, la vocal Y yo le digo, nálad所 de unul strut Ese juezca lo aere con el tul ¡Gracias! 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 El grito, carayos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡La Tampona del Guaha! Que tienes una boca que me vuelve al auto Y cuando te miro me siento preso Me gusta tu sonrisa también tu cintura Tu caminar te cerro completo Me gusta como biche, como camisa Como tu guerrilla me fascina Es por eso y por otra cosa que eres amor Me siento preso y te siento que me quiero por aquí morir Para que seas una baby reina Que nadie te mire que nadie te toque Necesito que tú seas mi dueña Que no llevas rique de caricia Es lograr tu cuerpo completo Me llame contigo Enabonarte, secarte, darte muchos besos Besos, besos Con tu tintura En todo tu cuerpo Eres lo que más anhelo Besos, besos, muchos besos Besos, 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 besos Para que yo te quiera Besos, besos, besos Y besarte Besos, besos De mil maneras Besos, besos Besos, besos Besos, besos ¡Buen cumpleaños, Alex! ¡Se lo merece, hermano! ¡Agradece, muchachos! ¡La Toncona de Faja! ¡Eso! ¡La Toncona de Faja! ¡Que la arregla! ¡Agradece, muchachos! ¡Próximamente! ¡Agradece! ¡Gracias, gracias! ¡Lo merecito! ¡Tocan bonito! ¡Tocan bonito! ¡Gracias! ¡Gracias!